El integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados José Ramón Camberro Pérez presentó una propuesta por medio de la cual busca que las jornadas pasen de 8 a 7 horas y las semanas laborales de 6 a 5 días. Al presentar ante el Pleno de San Lázaro su propuesta de reforma al artículo 123 de la Constitución, el legislador de Acción Nacional expuso que la medida tiene por objetivo contribuir a la reconstrucción del tejido social, para que el trabajo se ajuste a las nuevas necesidades sociales y personales de la ciudadanía, tras exponer que el contexto sociopolítico y cultural de la actualidad requiere de la implementación de nuevas condiciones en el ámbito laboral tanto para trabajadores como para patrones. El diputado aseguró que no necesariamente más tiempo de trabajo significa mayor productividad.